Allá en Phoenix, Arizona Nacieron estos muchachos Alegres y respetuosos Inseparables hermanos Se los presento con gusto Jesús, Salvador y Eduardo Ellos son muy jovencitos Y los admira la gente Porque trabajan más si son En Phoenix tienen sus clientes No andan en negocios chuecos Orgulloso dice el jefe Con sencillez y humildad Los morros van avanzando Con pies firmes en la tierra Sus sueños van realizando Los consejos de sus padres Nunca olvidan los muchachos Trabaja duro mi amigo Y algún día tendrás de todo Así dicen los muchachos Montados en una lobo Escuchando sus corridos De los cuates y el cachorro De los cuates y el cachorro En la violencia Pero si hay bronca responden Su palabra inquebrantable Así se forman los hombres Y si quieren enfiestarse Y si quieren enfiestarse Siempre disfrutan tranquilos Tomándose un buen tequila Gustosos con sus amigos Los acompaña una joven Hermosa cabello chino Cuando quieran conocerlos Allá en Phoenix los espera Los morros andan al cien Nunca te sacan la vuelta Alegres y respetuosos Te saludan si te encuentran